El lunes pasado el ejército de Nicaragua anunció de forma sorpresiva un cambio en la cúpula militar con el retiro de dos altos oficiales que ocupaban los puestos número 2 y 3 en el escalafón militar. El mayor general Oscar Mojica jefe del Estado Mayor y el mayor general Adolfo Cepeda inspector general fueron sustituidos en sus cargos por el ex jefe de operaciones Bayardo Rodríguez y por el ex jefe de la fuerza naval Marvin Corrales respectivamente. El que se mantiene intocable en su cargo es el jefe del ejército el general Julio César Avilés quien fue reelecto como jefe de la institución en 2015 por el presidente Ortega y ahora no solamente no tiene un plazo de permanencia en el cargo sino que tampoco está clara la línea de sucesión. Hace cuatro años en 2013 Avilés mandó a retiro a su virtual sucesor según la tradición militar el mayor general Oscar Valladares ex jefe del Estado Mayor y ahora nuevamente manda retiro a los dos altos oficiales que estaban en la línea de sucesión. El general Mojica ya ha sido designado por el comandante Ortega como nuevo presidente del Instituto Nicaragüense de Energía INE en espera únicamente de su ratificación por la Asamblea Nacional. ¿Pero qué significan estos cambios en el desarrollo de la institucionalidad del ejército y de qué manera afectan el escalafón militar? ¿Facilitarán el ascenso futuro a otros oficiales de acuerdo a sus méritos profesionales o acaso podrían estar generando alguna interrupción en el desarrollo profesional de la institución? Nos acompaña Roberto Cajina experto en temas de defensa y seguridad Irving Dávila abogado teniente coronel en retiro. Buenas noches Irving, Roberto, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Carlos. ¿Qué significan estos cambios? Y hago la pregunta porque ni el ejército, ni la presidencia, ni el Ministerio de Defensa han brindado alguna información que les dé contexto. Lo único que está claro es que por segunda vez el general Avilés manda retiro a un jefe de Estado Mayor. Señor, en primer lugar creo que fueron sorpresivos como hablábamos y sorpresivos no solamente porque es a destiempo, no correspondía en este momento o no corresponde en este momento hacer esos cambios. Esos cambios corresponden cada vez que hay un nuevo comandante en jefe y a destiempo y sorpresivos además porque tocan las fibras más sensibles de la institución militar y las fibras también sensibles del ejecutivo en una medida. De hecho, esta decisión del general Avilés no es una decisión que él tuvo o tomó per se ante sí, sino que es una decisión consultada, acordada y consensuada con, digamos, el ejecutivo, el jefe supremo del ejército, que en este caso es el señor Ortega. Lo que está sugiriendo es que el presidente Ortega o la pareja presidencial están marcando, digamos, una línea de sucesión futura del ejército con el nombramiento del nuevo jefe del Estado Mayor. Bueno, si se cumple con lo que tradicionalmente yo he denominado la ley no escrita, que es que el jefe de Estado Mayor General es el sucesor del comandante en jefe, podría entenderse de esa manera. Lo que sucede es que la previsibilidad de estos sucesos o de estos acontecimientos es bastante difícil en la medida en la que median entre ellos intereses económicos, intereses políticos, movimientos de personas, movimientos de funcionarios. Si se cumpliera la ley no escrita como se había venido cumpliendo hasta el momento del primer nombramiento del general Avilés, el general Bayardo Rodríguez sería necesariamente el sucesor del general Avilés. Aunque Avilés puede permanecer en el cargo indefinidamente como ya va, digamos, por su segundo periodo. ¿Quién es el general Rodríguez? ¿Cuál es la trayectoria de él, si acaso se conoce dentro de las filas del ejército? Si me permitís, yo quería señalar un elemento anterior. Yo creo que son los que precisamente marcan este comportamiento actualmente del ejército. El ejército desde hace rato, desde el 14 y un poco más antes, perdió la institucionalidad y la profesionalidad. Es un ejército que ya no está subordinado a la autoridad civil por la vía institucional. Es una institución que está subordinada personalmente. Y así está establecido en la ley, que fue cambiada su naturaleza de ejército para la defensa. Hoy es un ejército para la defensa y seguridad nacional. Hoy tiene la ley de seguridad soberana, que es una ley que ha vuelto al ejército un ejército letal. Es decir, cada combate donde hay, no hay heridos, no hay capturados, solo muertos. Es decir, es parte de la letalidad. Eso hace que los cuadros que vayan subiendo no tienen que ver con ninguna norma. En mi opinión, creo que son decisiones políticas para el reacomodo y la confianza que hay a determinados oficiales para ocupar cargo en distintos lugares del Estado. Es decir, Membreño lo pasaron a la UAFA, ahí está Membreño, un exoficial de la contrainteligencia, que asegura lo que tiene que asegurar ahí. Si pasan a Mujica, efectivamente, como se dice que va a pasar, va a pasar ahí porque es necesario a alguien. Yo así lo veo, porque en el caso de Vallardo me parece que es uno de los oficiales con mayor formación, con mayor experiencia, que ha ocupado distintos cargos, y que yo no tengo dudas que pueda desempeñar el cargo en la asociación. Pero lo que yo tengo dudas es que él vaya a tener un espíritu crítico, un espíritu analítico. Lo que se están garantizando con todo este tipo de gente es la sumisión, la subordinación hacia las decisiones presidenciales, más allá de la institucionalidad. ¿Cómo afecta el concepto del escalafón militar y la carrera militar? El muchacho que entró a la academia hace 15 años y que posiblemente ahora ya tiene un rango medio, no sé si capitán, y que aspira a seguir en ese proceso, ¿cómo visualizan el futuro de la carrera militar con estos elementos? Bueno, de hecho, lo que se ha sacado es dos piezas de la estructura piramidal. El jefe de Estado Mayor General y el inspector general. Eso abre las puertas para que dos generales de brigada asciendan a esos dos cargos, siendo mayores generales, y abre las puertas para que dos coroneles asciendan a general de brigada, y así sucesivamente. Pues estamos hablando de dos, espacio de dos. Pero a eso hay que verle, por otro lado, que también la estructura piramidal del ejército tiene salidas laterales. Es decir, hay gente que va pasando a retiro, gente que, por diferentes razones, o por edad, o por motivos personales, por salud, por lo que sea. Todavía no se ha creado un tapón, digamos, lo suficientemente sólido, fuerte, como para impedir que funcione de alguna medida, en alguna medida, la carrera militar en términos de los ascensos. Pero el general Aviles no es acaso un tapón, habiendo ya el ejército, está ejerciendo un segundo periodo. Si vemos para atrás, cuando el ejército lo dirigió, el general Cuadra, con él subió un grupo de oficiales, y también salieron muchos de ellos cuando él terminó su periodo. Igual pasó con Carrión, igual pasó con Jair Leven. Sí, pero también el general Aviles es uno. Y quitar ese tapón, el primer tapón, digamos, porque son tres tapones, el comandante en jefe, el jefe de Estado Mayor y el inspector general. Se quitaron esos dos, queda uno todavía, pero no va a ser el efecto tan, digamos, amplio como para decir, se abrieron las compuertas para que haya un ascenso en la carrera militar de estos oficiales. Eso es normal, por la misma estructura piramidal que tiene todo ejército. Es decir, de tal manera que la primera promoción de la Academia Militar, uno va a llegar a ser comandante en jefe, en algún momento, pero no todos van a llegar a ser, unos van a seguir la carrera, dos van a llegar a ser posiblemente jefe de Estado Mayor General, inspector general, pero el quitar esos tres tapones no es el problema. El problema es otro. El problema es que la reforma que se hizo a la ley 181, si no me equivoco, por la ley 855, es que los oficiales generales, por interés institucional, pueden permanecer en ese gran, en ese grado, y en sus cargos, indefinidamente. Entonces... ¿Mojica y Cepeda pudieron haber permanecido en esos cargos? Y eso es lo que a mí me lleva a preguntar, ¿por qué? Si pudieron haber permanecido en esos cargos, son removidos de esos cargos. Entonces, al final de cuentas, el tapón real no está en la comandancia, como se llama, que son estos tres cargos, sino que está en el generalato, que sí es realmente como una especie de lámina de acero, que es, al permanecer tanto tiempo como sea posible, de acuerdo a decisión institucional, de acuerdo a interés nacional, se dice también... ¿Cuántos generales tiene el ejército? Estábamos tratando de hacer cuentas con Irving y es bien difícil... ¿Por qué es difícil saber cuántos generales hay? Porque no hay publicidad de eso, no se conocen. Solamente sabe que entra uno y sale el otro, pero si no llevas la cuenta, desde el inicio hasta el final, no te das cuenta qué es lo que hay y qué es lo que no hay, porque ahí entran y salen sin que hayan los procesos institucionales como tal. Yo lo que me quería referir a esto es que, si vos ves quiénes son los que se están moviendo, son los viejos todavía. Y esto, es decir, en la ley, en la modificación que se hizo al Código Militar, se prolongó la estadía en tiempo del ejercicio y en edad. Entonces pasaste hasta los 65 años y de los 35 a los 40. Esto porque, evidentemente, lo que estamos viendo es que este ejército es el ejército que necesita a Daniel Ortega y que esos viejos son los que le tienen confianza. Estamos hablando de Daniel Ortega. Entonces, vos ves que el movimiento de todos ellos es en función de la confianza política que Daniel Ortega o la pareja presidencial tiene sobre ellos. No importa a esta altura si sos de tal o cual promoción, de dónde venís, para dónde vas. Incluso esa presión que se supone de los jóvenes, que es la 19 de promoción, eso no están ejerciendo ninguna presión porque en el ejército tampoco te enseñan a rebelarte. Entonces, ahí la gente, en su momento, si hubiera crisis en el país o si hubiera otras contradicciones, posiblemente se manifiesten. Pero en este momento no. No hay presión de abajo. Tampoco es una presión de fuerzas políticas anti-chay o no. Eso no es cierto. Las especulaciones que algunos exmilitares y analistas han internado en relación con eso es que detrás de estos movimientos hay diferencias de la pareja presidencial. ¿Te parece que existe un enfoque común en relación al presente y a la eventual sucesión futura? No, yo como lo veo es el reposicionamiento en los cargos, tanto a nivel del ejército mismo como en el estado de gente que proviene del ejército, que les dé la seguridad de ellos para el ejercicio del poder en los años venideros porque la realidad es que nadie sabe lo que va a pasar en noviembre ni después de noviembre y lo que pueda pasar después de Venezuela o antes de Venezuela. Eso está incierto. Ellos no necesitan afianzarse. Y yo así veo este fenómeno. Entonces, eso de los tiempos puede estar en la ley, puede no estar en la ley, pero eso no tiene ninguna importancia para la forma en que hoy se ejerce de manera autoritaria el control del ejército. El peso del general Avilés sería el jefe de ejército, apartando la trayectoria de Humberto Ortega, que fue su fundador y jefe durante más de una década, el jefe de ejército, digamos, con más peso y con más influencia en la institución militar, más ahora, digamos, que ha hecho este recambio incluso de su equipo inmediato, de segundo y tercero al mando. No, yo no estaría de acuerdo con eso, Carlos Fernando. Al contrario, yo creo que hay una característica del general Avilés que no la comparte con los comandantes jefes anteriores. Los comandantes jefes anteriores tenían autoridad política, tenían autoridad moral, si se puede decir. Avilés no la tiene, en absoluto. De tal manera que la falta de esa autoridad política, de esa autoridad moral de Avilés, es lo que hace, en alguna medida, que Avilés se subordine más fácilmente a, digamos, los intereses, como planteaba Irving, de la presidencia de Ortega. O sea, un jefe militar delegado políticamente. Totalmente, y sin ninguna facultad en ese sentido. A ver, cuando se iba a nombrar al sucesor de General Cuadra, al General Carrión, se reunió el Consejo Militar, el Consejo Militar hizo la propuesta, el comandante jefe la lleva a la presidencia de la República, la presidencia de la República tenía la opción de aceptar o de no aceptar la propuesta, pero fue una decisión institucional proponer al General Carrión, en ese sentido. A diferencia de lo que sucede ahora, es decir, Ortega, Cuadra, Carrión y Jalés Leven tuvieron una autoridad que no tiene Avilés. Y eso es lo que lo pone en una situación asimétrica y de desventaja con relación a la posibilidad de ejercer o de darle la personalidad al ejército de su administración. Porque cada comandante en jefe le dio, durante cinco años, su personalidad, le transmitió al ejército su personalidad. Digamos, la personalidad del tropista, que en este caso era Carrión, la personalidad del político, que era Joaquín Cuadra. Pero en este caso, yo no sé qué personalidad tiene el ejército. Bueno, se ha mencionado mucho la trayectoria de Avilés, igual que anteriormente Jalés Leven, que han tenido, digamos, proyección en el área de la contrainteligencia. Las nuevas figuras que están surgiendo, uno viene de ser jefe de la Fuerza Marina, el otro viene de la Jefatura de Estado Mayor en el campo de operaciones. ¿Significa eso un cambio de orientación? No, yo no lo veo, sí. Yo no lo veo. Pero es que también tiene que ver con otro elemento, que es la naturaleza corporativa del ejército. Esta naturaleza corporativa, que yo creo que en el futuro habrá que cambiarla, porque eso trastoca la naturaleza del ejército y lo convierte en un empresario, lo convierte en una institución que incluso ha sido señalada y acusada de actos de corrupción, de despojo de propiedades, en contubernio con el gobierno y con los corruptos del gobierno. Entonces, eso hace que este ejército se vuelva subordinado de otras decisiones políticas por su naturaleza corporativa, además de las decisiones políticas que se señalaban con anterioridad. Gracias, Irving Dávila, Roberto Cajina. Ojalá que se abra la información de parte de la institución militar, de parte del gobierno en relación a lo que significan estos cambios y al menos cuál es la intención que tiene el gobierno al mandar a retiro a estos dos altos oficiales del ejército y su sustitución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!